Bueno, bueno, contanos qué pasa hoy acá. Bueno, vinimos hasta la cámara acá de diputados y nos recibieron uno de cada bloque de acá de la provincia y hablaron con nosotros y ahí no hicieron que nosotros entran adentro. Bueno, allá arriba estuvimos en el último lugar allá y el único diputado que habló a nuestro favor y nos salió a defender fue el diputado del Partido Obrero. Este edificio fue creado y inaugurado para defender el derecho de los misioneros y el único diputado que salió y habló bien como se debe a nuestro favor. Los otros diputados estaban hablando, entregando... al papá de la Sandra Jiménez, que es papá de ella, que fue vicegobernadora, ahora es senadora. ¿Por qué ellos no se juntan todos los diputados y hacen algo por nosotros? Claro que podía ser un hecho que todos ellos se juntaran y entregarse algo para cada tarefero que estamos acá enfrente también. Yo primera vez que vine a la cámara como tarefero, me asombro un edificio tan grande que son representantes de la provincia de Misiones y de los 40 diputados que hay, que solo uno sale a defender el tarefero y estuve mirando como todos ellos toman mate, café. Podía nosotros ser servidos de esa manera como ellos son, pero como dice, la riqueza es repartida para poco, para ellos. Bueno, toman el mate tranquilo y se olvidan que ese mate que ellos fueron cosechados sale de la mano esclavo. Ojalá que ahora salgan y nos digan algo bueno de los diputados de las renovaciones, que son mayoría. ¿Tienen algún panorama de cómo seguir o hablaron acá de algunos pasos a seguir o cómo sigue la cosa? Y nosotros vamos a esperar acá en la puerta de la entrada de la cámara a ver qué novedad nos traen para nosotros. Porque ahora ellos son nuestros representantes y dependen mucho de ellos, porque acá falta decisión política y ellos son los que dominan la política. Gracias.